Señores, la calle de Lima se está poniendo muy peligrosa. Vean este video y al final Laogis y yo vamos a dar nuestra opinión. La migración es un fenómeno complejo que puede tener aspectos tanto positivos como desafíos que deben ser abordados. La migración venezolana en Perú en la actualidad se ha convertido en un auténtico polvorín social con repercusiones explosivas que exigen atención inmediata. Lo que en un principio fue un acto de solidaridad se ha transformado en una situación alarmante que desafía el equilibrio de la nación. Permitir la migración masiva de venezolanos en Perú fue, sin duda, un acto de solidaridad e ingenuidad. Sin embargo, en la actualidad, este gesto ha desencadenado una serie de desafíos que podrían catalogarse como uno de los peores errores en la historia del país. Si bien es cierto que hay venezolanos que han logrado establecer negocios y ejercer sus profesiones, todo lo positivo se ha visto empañado por la ola de delincuencia producto de permitir la entrada de cualquier emigrante sin someterlos a filtros exhaustivos. El terrorismo venezolano está invadiendo Lima y las autoridades no están ayudando. La percepción de inseguridad en Perú ha alcanzado niveles críticos. Los datos más recientes revelan que el 80% de los peruanos se siente inseguro en su propio país y gran parte de este temor se debe a la creciente delincuencia relacionada con las bandas criminales venezolanas. Las calles de Lima se han convertido en un campo minado de robos, asaltos y extorsiones, haciendo que los peruanos teman por sus vidas incluso al salir de sus propias casas. La situación en Lima, Perú, se ha vuelto un escenario de pesadilla donde la violencia, la xenofobia y la extorsión se entrelazan de manera alarmante. Los gallegos, una célula del tren de Aragua, han anunciado una amenazante matanza en la capital peruana con un escalofriante mensaje, no habrá paz para los peruanos. La tensión en las redes sociales se ha disparado con videos que presuntamente están vinculados a los gallegos. En estos videos, la banda criminal exige poner fin a lo que ellos llaman xenofobia contra los venezolanos que residen y trabajan en el Distrito de la Victoria. Esta petición está en el centro de un conflicto que se ha ido tornando más violento día a día. Vecinos de la Victoria y el Agustino, dos localidades peruanas, han tomado la justicia en sus propias manos debido al incremento del crimen organizado en la zona. En medio de esta creciente tensión, mototaxistas peruanos han denunciado ser víctimas de extorsiones diarias por parte de los gallegos. Estos delincuentes exigían pagos que superaban con creces los ingresos diarios de los comerciantes y variaban según el tipo de negocio. El panorama se tornó aún más sombrío debido a la aparente inacción de las autoridades. Como resultado, los residentes de las urbanizaciones se organizaron y, en un acto de desesperación, tomaron la justicia en sus manos usando palos y piedras se enfrentaron violentamente a cualquier extranjero que encontraron en su camino. Como se evidencia en los impactantes videos que circulan en las redes sociales. Incluso el sistema educativo peruano está bajo amenaza, ya que ciertas escuelas se han convertido en terrenos peligrosos. El caos se extendió aún más cuando los presuntos delincuentes autodenominados miembros del Tren de Aragua anunciaron su intención de disparar contra los estudiantes de seis colegios de El Agustino. Esta amenaza surgió como respuesta a la expulsión de ciudadanos venezolanos de la urbanización Manzanilla. Como consecuencia, las clases presenciales en al menos ocho colegios de El Agustino se suspendieron, sumiendo a la comunidad en un clima de miedo y ansiedad. La tensión entre los peruanos y los migrantes venezolanos ha llegado a niveles insospechados. Los enfrentamientos entre grupos de peruanos y venezolanos han desatado una ola de hostilidad que amenaza con desbordarse en actos de xenofobia. La inseguridad y la percepción de un ambiente hostil están dejando una marca indeleble en la economía peruana. Empresarios locales se muestran reacios a invertir o iniciar nuevos negocios debido al riesgo constante de extorsión por parte de migrantes, tanto venezolanos como colombianos, que no vacilan en recurrir a tácticas ilegales para obtener ganancias. Esta falta de confianza en el clima de inversión podría espantar a inversores tanto nacionales como extranjeros, lo que podría afectar gravemente el crecimiento económico del país. El terrorismo venezolano en Perú, tal como se experimenta actualmente, es una amenaza inminente que podría estallar aún más si no se toman medidas efectivas. Las autoridades peruanas deben actuar con urgencia y colaborar con la comunidad internacional para controlar esta situación explosiva y encontrar una solución que permita a los peruanos vivir en paz y seguridad junto a sus negocios y seres queridos. Wow, Ugi, de verdad, de verdad, de todo corazón. Qué preocupante lo que yo acabo de ver en el video, lo que acabo de escuchar. Se está volviendo más peligroso de lo que yo imaginaba, más aterrador de lo que yo imaginaba. Bueno, Ugi, el amigo que yo tengo de Gamarra, que también es amigo tuyo, él me dijo el viernes que el sábado se iban a lanzar la policía a cada distrito del país porque la cosa estaba muy picante, pero no pasó, según yo, porque yo no vi ni un policía fuera de surco y por lo que tengo entendido venían para acá también. La situación está demasiado difícil, Ugi. ¿Qué tú tienes que decir al respecto como peruana? ¿Te acuerdas que justo cuando estábamos comentando en el otro video que hicimos yo te dije que la inseguridad con la que vivían los venezolanos en su país y por la cual muchos, o sea, muchos de los buenos que se fueron en un inicio era por eso, ahora la vinieron a sembrar aquí y exactamente fue por lo que dicen en el video, por solidaridad y por ingenuos, porque muchas personas, como el chivolito que habló en el video anterior que tú entrevistaste en la calle, dijo sí, pero nadie se acuerda cuando los peruanos fueron para Venezuela. Nadie se olvida de eso y por ese agradecimiento se le abrió la puerta a ellos. La diferencia fue que yo te puedo asegurar que todos los peruanos que se fueron allá no fueron a armar bandas criminales. Perdonen señores, para la gente que no vio el video que nosotros hicimos, yo fui a la calle, yo salí a la calle y le pregunté a un chico, a un chivolo de 15 años, a varios chicos para ver qué pensaban los jóvenes sobre lo que está sucediendo con esta cuestión de Venezuela y esos jóvenes me dieron su opinión. A eso es lo que se refiere la UGI. Ah, y el chiquillo dijo que hace muchísimo tiempo a Perú, Venezuela le dio la mano. Eso fue prácticamente lo que él quiso decir. Claro, entonces por esa solidaridad fue que uno les abrió la puerta. Ahora, lo que yo digo fue que el presidente en ese momento se pasó ya, o sea, de mambo. Una cosa es ser solidario y otra cosa es abrir la puerta y que con papeles o sin ellos, sin ningún tipo de filtro, entren todos. Cuando nosotros, digo nosotros porque somos peruanos, ¿no es cierto? Nos fuimos o fue una gran cantidad de peruanos a Venezuela a trabajar, vuelvo y repito, no fueron a crear organizaciones criminales. Es cierto que no se puede meter a todos los venezolanos en un solo saco. Yo lo dije el otro día, yo conozco venezolanos que son trabajadores, yo conozco venezolanos que son muy educados, que son respetuosos, que son honestos, son honrados, tienen un camino próspero, tienen negocios. Yo los conozco, pero tampoco me voy a poner la mano en los ojos y voy a decir que por 10 personas buenas que yo conozco, voy a quitar a los 50 delincuentes que rondan las avenidas de Surco. Eso fue este señor, estoy seguro, este presidente de Venezuela. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que mando a esa gente para acá. Claro que sí. Entonces, ¿a qué voy yo con lo que yo estoy diciendo? O sea, se sabe y en su momento se agradeció la mano que tendió Venezuela a todos los peruanos que fueron, a eso es a lo que yo me refiero. Pero yo te puedo asegurar que los peruanos que fueron para allá no fueron a sembrar terror o a creer la inseguridad. La inseguridad, que Venezuela esté como está, lo creó el propio gobierno. No fueron delincuentes peruanos que fueron para allá a hacer eso. Y ellos tenían sus propios delincuentes que incluso podían darle cátedra a los delincuentes de aquí de la forma de ser que ellos tienen. Yo te decía eso hace mucho tiempo, claro. Entonces, por favor, a eso no se trata de eso. Se trata de que nosotros estamos en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra patria, en nuestro hogar. Se les da la mano y mira la situación en la que estamos viviendo. Pero ¿qué tú, como peruana, le pedirías a la presidenta de Perú que haga? O sea, ¿qué medidas te gustaría que hagan? Te voy a poner un ejemplo y tú me vas a ser honesta. ¿Para ti te fue fácil sacar tu carnet de extranjería? No, no fue fácil. Y entonces, ¿por qué para ellos sí? ¿Por qué a ellos así, por obra y gracia, desde que llegaron, les hicieron todo tan fácil? Y no me vengan aquí a decirles que no, porque hacen su cola y toda la nota y tienen que presentar sus papeles. No se trata de eso. No estoy refiriéndome a eso. Me refiero a que en su momento les abrieron las puertas, y también fue culpa, en cierto aspecto, de muchos empresarios que astutamente les pagaban una miseria por su trabajo y empezaron a despedir peruanos. Empezaron a despedir peruanos y empezaron a contratar un montón de personal venezolano, con mucho menor costo. Empezaron a explotarlos también. O sea, tampoco uno puede hacerse los locos. Y ahí fue la gente, que yo me refiero, que vinieron a trabajar. Toda esa gente buscaba trabajo. Muchos de ellos han agarrado y han recurrido a pedir limosna en la calle. Pero yo los veo pidiendo limosna y sacan un celular saso del bolsillo. Y no me puedes decir que no, porque ese tema lo hemos hablado nosotros muchísimo. Si tú estás con tu bebé, porque eso es lo que yo he visto. Si tú estás con tu bebé acostado en el piso encima de un cartón y estás vendiendo caramelitos o estás pidiendo plata y sacas un teléfono de tu bolsillo, pero tienes a tu hijo echado en el piso en un cartón, ve a vender esa porquería de teléfono y dale un plato decente de comer a tu hijo. Y yo te puedo asegurar que de segunda o donde sea, alguien le regala un colchón o una frazada o puedes alquilar un cuartito en algún lugar más barato. Pero es necesario hacer todo ese montaje. No quito que puedan haber algunos que verdaderamente su situación esté en esa calidad y que sí tienen que pasar como muchas personas peruanas salen como salen estas mujeres con sus niños pequeñitos y ellas están haciendo malabares en la esquina. Eso se sabe. Hay muchos que lo hacen de verdad y hay muchos que lo hacen porque es mucho más fácil. Es más fácil pedir que te regalen plata que tener que trabajar. Es más fácil sentarte a dar pena que tener que trabajar. Tienen dos manos, tienen dos piernas. Y siempre, 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 siempre a mí me ha indignado eso. Y ellos se aprovechan de la mendicidad para robarte encima. Porque si no les das, te empiezan a seguir, 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 hasta que ya de tanta insistencia tú les terminas dando. ¡Guau, por Dios! Si tú estás en un país ajeno, yo soy la persona que digo que ahí es donde tú te tienes que comportar con una amabilidad, porque no es tu país. Tú estás llegando a un lugar que tiene sus propias normas. Claro, y mira que yo aquí he durado años y todo eso, que me siento peruano ya porque tengo muchísimos años, tengo una esposa peruana, tengo dos hijos peruanos, pero yo respeto muchísimo el país. Hay cosas que yo no las hago porque respeto. Entonces, eso es lo que yo como que digo, ¡Guau! Y es que son, es que, de verdad que tienen problemas mentales esta gente, que tienen que entender. Tienen un ego allá arriba. Que tienen que portarse bien. Si tú ves que, que, que se está armando un problema como este en el país, tú como venezolano, di, óyeme, yo voy a poner un granito de arena y yo me voy a portar bien, que el peruano vea que no somos todos así. Vuelvo y reitero en este video que lo tengo que decir en todo. Yo no soy de Venezuela, ¿eh? Soy dominicano, pero le doy el beneficio todavía de la duda. Aunque hay muchos venezolanos buenos. Se les da, se les da. Hay muchos, es que hay muchos venezolanos buenos, hay muchos venezolanos trabajadores. Entonces, se les da, hay. Pero lamentablemente, lo que yo dije en el otro video, lo vuelvo a repetir aquí, lo malo que hacen, se hace sentir más que lo bueno que hacen. Nadie quita que en la pandemia, cuando se necesitaron médicos, les habilitaron que pudieran trabajar a los que eran doctores. Se les, o sea, por favor, se sabe, se les dio, se ve. Yo no te digo que yo vaya a la panadería. Es más, mira, yo voy a la panadería, cinco de los que trabajan ahí son chamos. Voy a la tienda de la vuelta, hay creo que tres peruanas o dos peruanas y todo lo demás son chamos. Yo lo sé, yo sé que hay muchos que trabajan. Vamos, vamos, vamos. Pero vamos a ser más claro todavía. Han sacado el 85% de los peruanos de los trabajos porque le pagan menos a los venezolanos. Los venezolanos cobran menos que los peruanos. No es que cobren menos, lo que pasa es que su necesidad de trabajar es abusada por el empleador. Nosotros conocíamos, a ver, por favor, todos los que somos peruanos, conocemos polvos rosados que estén en surco. Nosotros conocimos a una venezolana que trabajaba para una zapatería que yo conozco al dueño muchísimos años. ¿Y por qué fue que ella se fue? Una muchacha responsable, trabajadora, que tenía ahí, abría la tienda todo el tiempo y llevaba la contabilidad. ¿Por qué se fue? Porque le pagaban una miseria y trabajaba de 9 a 9, ni siquiera el menú se lo cubrían. O sea, ni siquiera su día de descanso era un día de fin de semana, era un día de semana. Yo sé que muchos peruanos trabajan bajo la misma condición de explotación, pero a lo que yo me estoy refiriendo es de que los empresarios que tienen sus negocios y que brindan puestos de trabajo tienen que dejar de ser tan abusivos en general, en general. Porque yo sé también que hay muchas empleadas domésticas que a pesar de las leyes que hay ganan una miseria y se aprovechan del desconocimiento de las personas. Yo lo sé, no, acá no se trata simplemente de victimizar a los venezolanos buenos que tienen malos sueldos. No, porque yo sé que peruanos como nosotros, porque yo también he sido chivola y he tenido que pagar mi derecho a piso y trabajar, entrar de repente como asistente a administración y mi jefe, que era el dueño de una empresa china que quería que le limpie el baño también. Y eso no estaba en mi contrato y yo era asistente a administración y quería que le limpie el baño y tenía que limpiar el baño porque te hacen pagar tu derecho a piso. Y eso te lo estoy diciendo yo. Como yo, como una persona con carrera y con instrucción y ahora una persona que no la tiene y que necesita trabajar y que necesita conseguir un puesto de trabajo independientemente de lo que sea de peruano o venezolano o de lo que sea, les pagan una miseria porque abusan de ti los empresarios. Ahora, volviendo al tema de los venezolanos, es lastimosa la situación que van a vivir todos los venezolanos. ¿Qué debería hacer la presidenta hace rato? Una purga bien grande y no empezar purgando por el que va a la calle, no empezar a purgar primero la frontera porque ellos siguen entrando. Lo primero que tienen que hacer es empezar primero por la frontera y no purgando por el venezolano que entra, sino purgando por las autoridades que están en la frontera, por nuestras propias autoridades que se prestan a eso. Eso es uno. Y lo siguiente es empezar a hacer operativos porque vuelvo y repito, ellos saben dónde están los delincuentes, ellos saben dónde se esconden, ya es el colmo que tengan el descaro de amenazar, Lima no va a tener paz. ¿Qué es esto? O sea, tú les brindas un hogar, tienen dónde llegar y ahora nosotros tenemos que vivir con miedo. De verdad, yo no entiendo por qué no se ponen la pila de como tú dices, de empezar a pulgar, de empezar a barrer, de empezar a hacer operativos así que se sienta que el país sienta que está pasando algo malo, o sea, que tú ve la policía pero regué en la calle en todos lados, no pasa eso. Ya es algo que uno no lo puede evitar. Mira, yo salgo al mercado y me pasa un rapi por el lado y ya yo no sé qué, sabes que no sé qué actitud tomar. Es lamentable, señores. De verdad. Lo que dice la UGIS es así y yo sé que ella no lo dice ni que xenofobia, que no, lo que pasa es que se ha vuelto así el país. Ya tú no sabes si el rapi o el taxista de ese país te va a atracar. Yo no tengo nada en contra de los venezolanos, no tengo ni que xenofobia, de verdad, tengo varios amigos de Venezuela, pero de verdad, pongan un granito de arena, los que sí son buenos y salgan a marchar ustedes mismos, los buenos, salgan a marchar así con letrero que diga nosotros somos venezolanos honrados, buenos y háganle saber al Perú de que sí hay venezolanos buenos porque lamentablemente y vuelvo y se lo reitero, se lo dice un amigo de República Dominicana, los malos han hecho que todos los buenos se vean malos. Ese, ese, ese es la verdad. Entonces, así como van a salir muchos peruanos porque están cansados los peruanos de tantas cosas que están pasando, salgan los buenos a marchar de Venezuela, a apoyar nuestra causa como peruanos, a apoyar la causa con los peruanos y créanme, lo bueno siempre triunfa en la vida, en algún momento van a sacar lo malo y lo bueno siempre queda. Y nada, mi gente, hasta aquí el video, me gustaría saber su opinión ahí en los comentarios, la Ugi que se vaya a cenar porque tarde terminó con el bebé, así que ya tú chame, esto es Cheneco, chau.